Hola amigos, soy Enrique y hoy estoy aquí con vosotros porque quiero mostraros de cerca, muy de cerca, como hago siempre en mis vídeos, los filos, las piezas que me traje de la feria, no solo militaria, que se celebró en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2023. Me he hecho mucho de rogar, ha habido muchos seguidores de este canal, muchos suscriptores que me han dicho Enrique, sube un vídeo sobre los cuchillos que te trajiste de no solo militaria. Me he hecho de rogar porque estoy liado con muchos proyectos, con muchas historias al mismo tiempo, pero en otro vídeo que he subido hace poco dije, venga, dejarme el mensaje de que queréis ver lo que me traje de no solo militaria y de verdad que si hay muchos seguidores que me piden que suba un vídeo, lo subo. Y aquí está el vídeo. Os voy a presentar qué me traje de no solo militaria. Lo más valioso de lo que me traje de no solo militaria fue el contacto con personas a las que aprecio y en algunos casos incluso a las que quiero. No voy a mencionar uno a uno porque seguro que se me va a olvidar alguien y la voy a apiciar, pero por favor, es que es una gozada llegar a un encuentro como este de cuchillería y de otras cosas porque no solo militaria no solo es cuchillería, con ropa militar, con ropa de campaña, con armas de fuego y no de fuego, con insignias, con efectos militares, con parches, con espectáculos, pues la legión es romana luchando, en fin, aquello fue apoteósico. Bueno, yo voy a hablar de mis filos, lo que me traje de militaria. Y voy a empezar por esta pieza, para no dilatarme mucho más, por esta pieza de Forja Celta. Como podéis ver ahí, Forja Celta. Aparece J, G, F. Y J, E, G. Bueno, son un padre y un hijo, José y José Enrique, José Enrique el hijo, son, bueno, las almas de Forja Celta. Fijaos que funda, que funda, que maravilla, ya solo la funda, dan ganas de morderla, dan ganas de comérsela, es perfecta. Vamos a verla despacito. No hay una puntada sin hilo, ni hay un, no hay un detalle defectuoso. Es perfecta, perfecta. Qué preciosidad de funda, qué tonos más sutiles, qué transiciones, de los tonos más claros a los más oscuros, es para comérsela. Es todo, la costilla, todo, perfecto. Qué trabajo más bueno hace esta gente. Y el cuchillo, no voy a hablar ni de maderas, ni de aceros, en fin, no voy a entrar, de verdad. Simplemente os voy a mostrar las piezas, sin mucho más comentario que mi profunda admiración por el trabajo que realizan estos dos artesanos, padre e hijo, hijo y padre, que tienen su taller, sus talleres, en Guadalix de la Sierra, en la Comunidad de Madrid. Pues eso, allí están haciendo este tipo de trabajos tan impresionantes. Bueno, como normalmente yo soy de los que impregnan los filos de aceite, siempre, y los mangos, en este caso no lo he hecho hace poco, por eso no brilla el mango, pero vaya pedazo de mango. No me preguntéis de qué madera es, porque ahora mismo no lo tengo a mano, pero mirad qué bellezón de cuchillo. Es una preciosidad. Bueno, pues este es el primero de Forja Celta. Ahí tenéislo, marchamos, y aquí tenéis el filo. Una auténtica preciosidad, un bellezón. Bueno, este es el primero de los que me traje de no solo militaría. Aquí tenéis el conjunto. Bueno, el siguiente, veréis, voy a ir alternando, no todos van a ser similares. En este caso, este cuchillo, con una funda mucho más discreta, como veis, tipo también casi pistolera, bueno, con el mango de hasta de ciervo, es un cuchillín mucho más discreto, que voy a aprovechar también para limpiar, porque como digo, siempre les doy grasa, en este caso, concretamente aceite de camellia, que es la que me gusta, es el que me gusta, el aceite que utilizo normalmente para las hojas y para la madera. Bueno, pues es un modelo de JIV, concretamente el modelo es el 3136-1, tocatela de narices. Este cuchillo se lo compré a un coleccionista, que se llama Andrés, que, bueno, siempre acude a todos los eventos de no solo militaría, a los dos que se celebran a lo largo del año, y Andrés es un experto en cuchillos, es una persona de la cual te puedes fiar, porque siempre te va a dar un buen consejo, te va a decir si merece la pena el filo que estás mirando, y en este caso, bueno, pues tenía una buena colección de cuchillos de JIV, con unos precios muy atractivos, y a mí me gustó este, tiene un mango pequeño, el cuchillo es pequeño, con un vaciado cóncavo, pues bonito, 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 con un acero boba, fijaos qué chulo es el cuchillo. Bueno, pues dije, me gusta, y aquí está, y aquí está. Me lo traje a casa. Un cuchillo pequeño, bonito, resultón de JIV. Bien, a continuación, también, mirad, este es de cuchillería navarro, es una navaja, es una navaja, Hidra, Knives, tenía allí un stand, con unas piezas impresionantes, me quedé enamorado de alguna, de algún modelo, tanto David, como Alberto, como las personas de Hidra que estaban allí, pues la atención fue exquisita, sabéis que Hidra tiene filos que son únicos, impresionantes, portentosos, y yo me quedé con la copla de uno. Pero yo no me quería ir sin llevarme nada, y tenían unas navajas de cuchillería navarro, como esta, que también voy a limpiar, me perdonaréis que la limpieza la haga, en la cámara, delante de vosotros, Navarro Albacete. Recuerda, la morfología de esta navaja, recuerda a las de Taramundi, bueno, pues con un mango de, un tipo de fibra, sintética, un plástico, la virola se parece mucho a las de Taramundi, y la hoja también. Bueno, una navajilla muy bonita, vino de Militaria, y como tal, os la muestro. Y me quedo pendiente de hablar con Alberto y con David, sobre algún filo de los de Hidra, que seguro que acaba en mi casa, porque es una empresa, que me parece admirable, que produce unas piezas, en fin, únicas, de una gran belleza, y de una gran calidad, y en este caso, bueno, pues algo saldrá. Yo tengo el Esus, de Hidra, tengo alguno más, el bautizado como Barbidra, también, el de Barbudo, lo tengo, el Legio, lo tengo, y bueno, y quiero seguir comprando piezas de Hidra. A continuación, os muestro este, que tiene una historia. Este es muy curioso, porque la funda, aquí hubo un error, se lo compré a Andrés, este coleccionista del que os hablo, que insisto, es una maravillosa persona, bueno, pues estuve en su stand, y dije, caramba, este cuchillo me gusta. Voy a limpiarlo, de nuevo, ya digo que están todos engrasados, sean aceros al carbono o no, yo los engraso para guardarlos, por si las mocas. fijaos que cuchillo más bonito. A ver si alguno de vosotros es capaz de identificar, ahí veis algo parecido a una B, de identificar quién es el artesano que hizo este cuchillo, este bellezón. ¿Qué os parece? Así de cerca, ¿qué opináis? ¿Qué mango? ¿Qué acabados? ¿Qué grip? El grip es fantástico, fantástico, mirad qué hoja. Bueno, pues esto es un cuchillo de César Bozal. Fantástico el cuchillo. Pero la funda, curiosamente hubo un error que me ha reconocido Andrés, me ha reconocido, no me he informado porque yo no me había dado cuenta. La verdad es que este cuchillo encaja perfectamente en esta funda y la retención es total, pero resulta que esta funda no corresponde a este cuchillo. Curiosamente, esta funda es de un cuchillo de Germán Azote. No es de César Bozal. La funda del cuchillo de César Bozal es otra, pero hubo una confusión en militaria, no solo militaria, y me traje un cuchillo fantástico de César Bozal con una funda de Germán Azote. Y, bueno, estoy hablando con Andrés a ver si hacemos algún tipo de apaño de manera que no se va a tratar de que yo le devuelva esta funda y me devuelva a él la funda que corresponde a este cuchillo, sino que me haga también con el cuchillo de Germán Azote y con la funda del cuchillo de César Bozal. Y así, bueno, pues uno más para la colección. Se trata de un precioso cuchillo, como veis, de un precioso cuchillo, del cual estoy muy orgulloso, con una funda que no es la suya, pero que le va de cine. ¿Qué os parece? Bueno, a continuación vamos a ver otro cuchillo de la factoría de... ¿De quién? ¿De quién? De Forja Celta. Preciosa la funda, no voy a insistir, las hacen perfectas. No sé cuántas fundas harán al año, pero cada una de ellas es perfecta. Muy sencilla, pero perfecta. Las costuras, los troquelados, perfectos. Y mirad qué cuchillo, que voy a limpiar también delante de vosotros, me perdonaréis. Bien. Mirad qué bellezón, qué bellezón de hoja, qué bellezón de mango, en este caso de hasta de ciervo, precioso cuchillo. ¿Qué opináis? Buah. Este es de estos que pongo música y os dejo con la música 20 minutos. Precioso. 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 Qué maravilla, ¿verdad? Mirad qué lomo. Mirad el lomo, los detalles del lomo. Buah. Simetría perfecta. Que cada día se valora más, ¿verdad? La simetría. Buenísimo. Un vaciado convexo, convexo a cero. Qué gozada. De verdad, qué gozada. Precioso. Bueno, y con una funda que, que queréis que os diga, para quitar el hipo. Bueno, más cosas. También me traje una navaja multiusos de, ¿qué os parece? Una preciosidad. Aitor, una pieza antigua. Esta me la traje gracias a que estaba allí con nosotros mi queridísimo Zacarías, al que conocemos todos como Zaka. Es un experto en metales, un experto en cuchillos, en lavajas, y tiene un conocimiento profundísimo de piezas de colección, de piezas antiguas. Y en este caso, yo, bueno, pues, tuve la suerte de coincidir con él en el stand de un coleccionista que estaba, bueno, pues, vendiendo algunas de sus piezas y le pedí consejo. Bueno, es que me cuesta un montón abrir todos los usos, pero, bueno, aquí están y le pedí consejo y le dije Zaka, esta pieza merece la pena, de verdad, no tengo ni idea, ¿tú qué opinas? y Zaka la miró y me dijo, Enrique, por lo que piden por ella, es un chollo, hazte con esa pieza porque, porque merece mucho la pena. Es de los años setenta, creo recordar, y si no, que Zaka me corrija, pero en cualquier caso, sea de los años que sean, pues se trata de una bonita pieza y de una buena compra. Yo estoy muy contento porque Aitor no tengo muchas, pero las que tengo, las pocas que tengo, pues son piezas de colección y aquí tenéis una de ellas. Bueno, ¿qué más? ¿qué más me traje de militaria, de no solo militaria? Otro cuchillazo de Forja Celta. No voy a añadir más sobre la preciosidad de las fundas. No voy a añadir más. Fijaos, aquí el logo cambia, es el logo antiguo de Forja Celta. El logo que utilizaban hace tiempo. Bueno, y mirad, pero mirad qué cuchillo. Buah, qué pedazo de cuchillo. Qué barbaridad. Qué preciosidad. Vamos a limpiarlo un poco, sobre todo la hoja. Mirad cómo deja ahí los restos del aceite. La hoja es preciosa. Aquí. La limpia así. Bueno, fijaos qué preciosidad, qué maravilla, qué vaciado, un vaciado cóncavo con micro bisel que ha acabado. Pero fijaos qué madera. No me preguntéis de qué madera se trata, porque no me acuerdo. Pero sí que recuerdo que cuando se miran al sol, cuando este tipo de madera se mira bajo una luz intensa, tiene un brillo muy especial que no sé si es capaz de captar ahora mismo la cámara. tiene un grip de ensueño, de verdad, este cuchillo me tiene enamorado por todo, por el grip, por la por la morfología del cuchillo que es es fantástica, por la estética, por por el filo, mirad, mirad, qué gozada. Mirad, qué mango precioso. Bueno, ya me dirán ellos qué tipo de madera es, porque ya digo que no me acuerdo, pero el cuchillo es una auténtica delicia. Bueno, y mirad qué fundas, que es que es que dan ganas de comerse este cuchillo, no me digáis que no. No me digáis que no. Bueno, este fue otro de los geometrajes de militaria. Y en este caso, mirad, este cuchillo también fue una compra que hice a Andrés, al coleccionista y experto en cuchillos del que os he estado hablando todo el tiempo. En este caso se trata de un cuchillo PSG, veis que pone cuchillos artesanales de Pablo Sánchez Gómez. Un pedazo de cuchillo con una micarta tipo, con una micarta muy suave, granate, color granate. Este cuchillo, según me comentó Andrés, pues lo diseñó Pablo específicamente para él. Él pidió una micarta especial y mirad qué cosa más bella de cuchillo. Con un vaciado plano, con un, fijaos, con un micro bisel sutilísimo, sutilísimo, es un cuchillo de una factura casi, bueno, iba a decir casi perfecta, pues sí, pues sí, no le veo fallo, no le veo mácula, inmaculado el cuchillo y precioso, precioso. Bueno, viene con su funda una maravilla de cuchillo que me traje de no sólo militaria, precioso. Y ya por fin, por fin, por fin, mirad, este cuchillo con esta funda de Kudeman y diréis, ¿y aquí qué hay? Bueno, pues esta funda preciosa, bueno, para un porte horizontal y un porte vertical, como queramos portarlo, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana porque estas trabillas se pueden cambiar, se pueden colocar de este lado para un porte vertical, en fin, lo que queramos. Pero, ¿qué es lo que hay con esta mi carta a color marfil? Bueno, esperar, lo voy a sacar, voy a sacar el cuchillo, ya sabemos que es un Kudeman, pero lo voy a sacar fuera porque está la sorpresa. Este es ya el fin de fiesta que hacían normalmente los cabarets. Un segundo, lo voy a dejar, lo voy a sacar fuera, no lo veáis porque lo voy a limpiar y este no lo voy a limpiar en cámara, lo limpio fuera de cámara porque este merece un trato muy especial. Este cuchillo es la pera, la pera. Bueno, 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 bueno. Mirad, quito la funda y aparezco con el cuchillo. Mirad qué cuchillo. F-A-B Foro Armas Blancas 2010 Vaya pieza. Qué pedazo de filo. Como veis, mi carta blanca o mi carta marfil con unos separadores o liners rojos enterizo con una con una cremallera para este tipo de agarre invertido. Una cremallera muy agradable. Tiene también una cremallera aquí, bueno, pues que afecta. Como veis, la cremallera está realizada tanto en la hoja como en el mango. Una cremallera, bueno, pues que marca el dedo pero bueno, no es excesivamente agresiva pero mirad qué forma, qué forma. Tiene aquí una dactilera que es dactilera de verdad porque se puede poner el dedo para un agarre, bueno, pues para un control muy grande, para un trabajo pues mucho más controlado, ¿de acuerdo? Mucho más cercano para colocar la mano en una posición mucho más cercana a la hoja para un trabajo fino. ¡Qué bellezón! ¡Qué bellezón de pieza! FAB, Foro Armas Blancas 2010. Y en este caso, fijaos que aparece una numeración porque era una edición limitada. Aquí lo tenéis. La 60 de 188. Bueno, orgulloso de tener esta pieza y ya con esta pieza y con esta funda pues voy a despedir este vídeo en el que os cuento que me traje de no sólo militaria. De esta edición de no sólo militaria del 4 y 5 de noviembre de 2023. Y no mucho más. Os dejo con el filo y con un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Un abrazo. ¡Gracias!